¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos conmigo! ¿Qué tal? Pues sí, Matrix y Ángel, ayer estuve cubriendo los desfiles de la pasarela española de moda para las novias. ¡Ay, qué penilla las modelos, Berta! Claro que así les va. Dejan que las vea todo Cristo vestidas de novia cada dos por tres y cuando se casan, ya están gafadas. ¡Ostras, Patricia! ¡No digas eso! Esto es madera, ¿no? Sí, 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 es de verdad, Berta. ¿Qué ha pasado? Sí, claro que sí. Sí, es que es verdad. Es que el marido las deja por otras, le sale celulitis del disgusto y ya no las contratan más. ¡Uf! Muy fuerte, que me deje el marido vale, pero lo de la celulitis... Es que yo ayer desfilé vestida de novia, Patri. Pero a ti no te va a pasar eso, corazón. No, porque... Porque tú no eres modelo, Berta. Tú comes. Claro. Ah, vale. Uf, menos mal, ya me quedo más tranquila. Claro. Oye, Berta, ¿y para desfilar con traje de novia también tienes que andar como los caballos y como si estuvieras llevando a Miki al cuello? No. No, no, que va, es más fácil. Solo tienes que andar despacio y poner cara de novia feliz. ¿Así? ¿Cómo? ¿Así? ¿Así, Berta? Como si fueras Concha Velasco vestida de novia. No. La cara de novia es más así, ¿eh? Así un poco. Tienes que sonreír y pensar, llevo un vestido precioso en el que va a acabar vomitando mi cuñado borracho cuando termine la boda. Pero tú sí, Berta. Uy, qué difícil, Berta, de verdad. Me parezco la tárrega. Sí. Oye, yo es que no sabría, Berta. Bueno, si no te sales, siempre puedes copiarte de otra modelo, como hice yo, que me dejé aconsejar por la mismísima barra Rafael y la novia de Leonardo DiCaprio. Fíjate. ¿Cómo? Mira, dentro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!